Sí, sí, aprovecho, aprovecho, también, activar la campanita, perdón, y a comprar, a ver nuestras camisetas que vendemos con Chao Bonita, con ellas patrocinamos nuestra emboscadura. Porque somos capitalistas, somos capitalistas de corazón. Claro, mira estas lindas camisetas, contáctame, tenemos todos los colores, todas las tallas, podemos personalizar según tu estilo, tu gusto, mira, este es original diseño nuestro de la emboscadura, también hemos usado, hemos usado la inteligencia artificial para desarrollar algunos diseños, mira, este no es de la inteligencia artificial, es un más azul, en rojo y azul, mira, este más indígena. Qué lindas camisetas. Bueno, acá una chicaña del próximo programa que haremos con Weimar. Muchachos, Gustavo, te quiero dar la palabra, sobre todo a ti, para que terminemos el programa de hoy, respondemos de Ayoni y hagamos un recuento de los temas que hemos tratado. No, muy estimulante la conversación, Juan Esteban, digamos, nos ha aportado una perspectiva muy interesante, yo creo que en realidad estamos más de acuerdo que en desacuerdo. Yo quería también, me vino a la mente con lo que comentaba Johnny, y es que, digamos, no somos ingenuos, ¿no? Sabemos que Rusia y Estados Unidos, mientras hablamos, están metidos en una guerra mediática, cibernética constante, ¿cierto? Hay, yo creo que no, bueno, no sé, eso es para otra conversación, pero no se puede dudar que el gobierno ruso tiene agentes, ¿cierto? Bodegas de personas metiéndose en las elecciones y tratando de, digamos, manipular la opinión pública. O sea, acá, eso es evidente, pero que no creamos que las agencias como la CIA, como el FBI, aquí tampoco, no están haciendo lo propio allá. Eso es, digamos, ¿cierto? Recordarte una cosa que en estos momentos hay en pie, una investigación federal, a cargo, obviamente, del FBI, que es la agencia interna, investigando sobre la injerencia de las elecciones en las que Trump quedó como presidente y esa injerencia de Rusia. Tú sabes que eso es un gran, eso es un, eso es un súper conflicto acá interno de qué tanto los rusos ayudaron a Trump, etcétera. Eso es, ellos están, estamos en esa guerra cibernética total, ¿cierto? Y ahora deben estar invirtiendo de oro otra vez. Sí, digamos, para redondear sobre el asunto del conflicto nuclear. O sea, digamos, sí, o sea, el asunto con la guerra nuclear es como el asunto del cambio de sexo, es decir, no hay vuelta atrás. Esa es la vaina, ¿no? Esa es la, uno puede pensar, ¿no? A nadie le conviene, nadie es tan loco, nadie es tan, ¿cierto? Tan psicópata para hacer eso. Pero también sabemos que si, por ejemplo, fundamentalistas islámicos en donde sea, en Pakistán o en Irán, ¿cierto? Tuvieran armas nucleares, se jodió todo porque ellos creen, sabemos, ¿cierto? Ellos creen en un, en un, en un... Son teocracias, son teocracias. Son teocracias donde ellos de verdad creen que están justificados. Mejor dicho, no es algo para tomar a la ligera la real posibilidad de, 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 de un conflicto nuclear, ¿cierto? Que no, que no tiene vuelta atrás. Yo lo veo más probable, eso que estás diciendo, el terrorismo nuclear, yo lo veo más probable que, a que Rusia entre en una guerra nuclear con Estados Unidos o con la OTAN, pues. En esa medida tenemos más en común a Occidente con Rusia que con otros de estos superpoderes que potencialmente podrían tener armas nucleares, ¿cierto? Cierta restricción, sí, sí. Sí, vieron, tal vez vieron la noticia, la vi hoy, y no sé, la vi, no sé si en el tiempo o en cambio 16, no sé qué, que Kim Jong-un se reunió con Putin hoy. ¿Cierto? Terrible. Entre totalitarios se entienden, sí. Es algo que Occidente no quiere que pase, ¿no? Así es como... Entre sicarios se entienden. Es como dicen ellos. Sí, o sea, son cosas que hay que tener... Yo, 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 yo entiendo la posición de, de, de Juan Serrano en tanto a principios, por supuesto. Yo, nadie, o sea, nadie quiere negociar con terroristas y con, y con psicópatas como Vladimir Putin. A mí me parece eso como muy ingenuo, muy ingenuo, lo que decía antes, ¿cierto? Darle carne al tigre y pensar que el tigre ya con eso se va a apaciguar y ya, y listo, quedó contento y reinará la paz. Ojo que vos le podés dar carne al tigre si el tigre lo seguís teniendo en la jaula. Ojo. Ojo con eso. Y cómo contenerlo. Y me gusta eso para, digamos, para concluir ya lo que ustedes quieran decir, porque es una buena metáfora para, digamos, para cerrar las dos posturas que tenemos, que no son tan, tampoco tan dispares como creemos, ¿cierto? Es decir, yo, yo no, yo no simpatizo con el tirano, pero tampoco desconozco las, los riesgos reales, ¿cierto? De que, de que, de que el tirano acorralado se una con. Sí, pero yo pienso que se ha enfatizado el miedo aquí en estos argumentos, ¿cierto? El miedo por esta retórica nuclear rusa. Sí, pero también hay una narrativa. ¿No puede escalar? ¿Por qué? También hay una narrativa un poco simplista, Juan, de que Vladimir Putin es un malo, malvado, ¿cierto? Como un villano. Ah, no lo es, no lo es. Sí, pero como película de Marvel y Occidente es el bueno, Estados Unidos es impoluto. No, 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 pero podemos hablar de niveles de maldad, ¿cierto? Podemos hablar de niveles de maldad, pero, pero eso es otra discusión, ¿cierto? Pero, ¿ustedes creen que el hecho, ojo con esto, el hecho, digamos, de ya están entrenando los pilotos, ¿cierto? Este es un proceso muy demorado, ¿cierto? Misiles de largo alcance, aviones, zona de exclusión aérea que no han querido establecer una zona de exclusión aérea y los que están pagando esto son los civiles ucranianos. ¿Cualquiera de estas cosas, ustedes creen que en serio va a llevar a una guerra nuclear? Porque yo pienso que ya lo hubiera llevado, ¿cierto? Ya ha habido un escalamiento progresivo en cuanto a lo que le han ido soltando a Ucrania gradualmente. ¿Ustedes creen que esto realmente va a llevar en algún momento a que Putin diga, bueno, ya, llegaron a un límite? No, yo creo, ni me mantengo en mi posición, Juan, de que no lo voy a usar. De que no lo voy a usar. Porque, ¿de acuerdo? Porque políticamente se no ha jugado... O sea, Putin puede ser... O sea, Putin puede ser todo lo que vos digas sicario, antietro y morales. Sí, ya. Pero de bruto no tiene nada. O sea, un tipo que haya estado en el nivel que estuvo en el KGB... Pero no calculó mal con esta invasión. Ah, bueno, verdad que no. Pues pensas que todos estos errores han sido calculados. Para nada. Claro, es que si pensamos... Repito. Si pensamos... Solamente esa es la narrativa del Kremlin. El Kremlin puede presentar las cosas como un éxito. La narrativa del Kremlin es clara. Venga, yo voy a ganar una guerra y voy a marchar en que... Eso es lo que venden mediáticamente. Lo que están buscando es una victoria política, no una victoria total. Porque no la van a lograr. La única manera de lograrla es con el uso de armas nucleares. Quiero dar un último dato. Y eso en contra de hechos. Quiero dar un último dato para cerrar el argumento que le está dando de por qué tiraba la tercera bomba a Gustavo. Mira, Gustavo, te digo. De 1946, o sea, después de la guerra, hasta el presente. Como te digo, el CIPRI ha tenido cuenta 19 conflictos o 19 guerras que considera como tal, ¿cierto? El número de muertos en esas guerras suma 11.764.000, según el CIPRI, ¿cierto? Estamos hablando de muertos y guerras después de tirar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Te quiero hacer el recuento desde el año 1900 hasta el año 1945 y cuántas muertes causaron las guerras sin la disuasión de las armas nucleares. Contando la Segunda Guerra Mundial, estaríamos hablando de 90.400.000 personas muertas a causa de guerras. Estamos hablando que es una novena parte lo que ha disminuido los muertes por conflictos, porque existen menos conflictos y se han escalado menos por el uso, porque hay países que tienen armas nucleares. Un arma pacificadora. Exacto. Y si vos quitas la Segunda Guerra Mundial, pues que es atroz con 60 millones de muertos, estás hablando que de solo 1900 a 1937, estás hablando de 30.400.000, o sea, tres veces más de lo que se ha producido en los últimos 75 años. Yo creo que estos números son muy disientes para decir que gracias a las armas nucleares, y no estoy diciendo que gracias al cielo existan, ni más faltaba, pero gracias a ellas es que los conflictos no han escalado a niveles tan atroces como los que veíamos antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso yo digo, y digo, hombre, si hubiera que tirar la tercera y lo hubieran tenido, tírenla, porque el costo humano en ese momento... Perdón, hago una última pregunta con respecto a lo que estás diciendo, que es un dato interesante. Un científico que participó en el proyecto Manhattan, John von Neumann, propuso en algún momento, en ese periodo en que Estados Unidos tuvo la superioridad nuclear, que todavía los rusos no habían probado su primera bomba nuclear, este científico propuso lo siguiente, tenemos que atacar a Rusia ya, yo sé que son aliados y todo, pero tenemos que atacarlos ya, pues después de la guerra, porque si no lo que va a seguir es una carrera armamentista, la única manera de subyugar a Rusia nuclearmente es atacarlos ya. ¿Vos estarías de acuerdo con eso? No, hasta allá no. No, y quiero explicar por qué en un 30 segundos. Porque el hecho de que países diferentes, con posturas políticas diferentes, tengan armas nucleares, permite el equilibrio y permite disuadir. Imagínate un mundo donde el único que tuviera armas nucleares fuera Estados Unidos. O un país, pues no lo llamemos Estados Unidos, sino es el único que tiene. Es el único que tiene. El contrapeso vas a hacer, o sea, ahí sí yo puedo invadir y puedo hacer lo que se me venga en gana. Y no, pues yo creo que no. Me imagino que este señor era muy amigo de Churchill. Era muy antirruso. Sí, pues totalmente, muy amigo de Churchill. Sí, sí, sí. Algo similar a tu argumento de que la violencia ha decrecido estadísticamente. Es obvio ver cómo vivimos en un mundo muchísimo menos violento que hace dos siglos, que hace cinco siglos. Claro, pero los supranianos no dirían eso en este momento. No, claro, claro. No, ni los, ni los, ni la gente que sufre, obvio, la víctima que sufre la violencia, pues no, no, no va a estar hablando en términos objetivos. Sí, pero es un argumento claro. O sea, yo lo argumento claro. Y él habla en ese libro también, pues digamos, de las causas de la violencia, ¿cierto? Que hay una violencia que la causa es como, digamos, como en la época griega, ¿cierto? O sea, yo te ataco antes de que tú me ataques, ¿cierto? Un ataque preventivo. Un ataque preventivo. Eso es una causa de violencia. La otra causa de violencia es que soy más fuerte que tú y te puedo aplastar. Entonces, lo hago, ¿sí? Hay como tres, pero bueno, en fin. No, no, no hay tiempo para eso, pero es interesante. Me lo recordó lo que decía Juan. Ahora, como última intervención, lo que pasa es que también de hace 70 años para acá, la transmedia, yo que trabajo con temas de comunicación, tengo una empresa de eso, eso me dice que hace, cuando había una guerra, nos enteramos a los cuatro meses de que había empezado una guerra. Ahora nos enteramos al minuto. ¿Cierto? Bueno, ahora desde que éramos niños nosotros y nos tocó la invasión a Irak, ¿no? Yo quiero contar una cosa, una anécdota, y si no lo digo, tengo 30 segundos, y es porque CNN llegó a ser la segunda cadena más importante de los Estados Unidos, si es que Ted Turner, que es el fundador de CNN, él decía, más o menos en 1985, lo único que se transmitía en vivo eran los deportes, o sea, un partido de fútbol americano, un partido de béisbol, pero las noticias no. Anteriormente las noticias se transmitían, era el reportero con su camarógrafo tomaba, iba a una van y eso retransmitía, llegaba a un máster, el máster evitaba la noticia y salía la noticia a las 5, 8 horas, ¿cierto? ¿Cierto? Resulta que en esa guerra que vos dijiste, que empieza el 16 de enero de 1990, el reportero de CNN está en el hotel, luces apagadas, él está transmitiendo inmediatamente atrás, empieza a hacer unos destellos de luces, y eran las 12 de la noche, el primer minuto del 16 de enero, empieza el bombardeo, y CNN era el único medio de comunicación que tenía la capacidad de transmitir eso en vivo, y transmitió el primer bombardeo en vivo del mundo, ¿cierto? Y por eso es que ellos empiezan, mientras las otras cadenas tratan de reaccionar a eso que había hecho Ted Turner como estrategia, y eso es lo que la transmedia ahora nos permite que nosotros en cuestión de 30 segundos o hasta en vivo podamos ver, entonces, claro, nos escandaliza más la guerra ahora que hace 600 años, porque antes la leíamos en un periódico, ahora la vemos en un dispositivo móvil o en un computador. La guerra sobre todo, compañeros, porque hace 600 años no vivíamos nosotros. Los quiero invitar a que busquen nuestros contenidos de discusiones pendientes. Llevamos 27 sesiones discutiendo con lo profano, con lo sagrado. Pueden encontrar acá nuestros podcasts en el canal de... de mi canal, de Silvio Olaño, del canal de la emboscadura. Te invito a suscribirte, a compartirlo, a darle click a la campanita para recibir notificaciones. Y muchachos, quiero saludar a Johnny, a Aidee, que nos han escrito en el programa de hoy, a quienes no también, a saludarlos, a invitarlos a comprarnos esas camisetas literarias, nuestros productos, a contribuir a la emboscadura. Yo quiero dedicar ese programa, muchachos, antes de terminar a alguien, a alguien muy especial que seguramente ustedes lo conocen o han oído hablar de él. Este personaje se llama... se llama Hiro Onoda, un militar japonés que después de 30 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial fue finalmente reducido en la isla filipina de Lubang, donde se negaba a creer que Japón había perdido. 30 años estuvo y tuvo que ser reducido porque no podía ser convencido por ningún tipo de señal que era verdad que su país había perdido. Y a Ino, lo más interesante es que Ino Onoda, perdón, Onoda Hiro, no fue el único. Más de 20 soldados japoneses que estaban perdidos por el mundo se negaron a reconocerlo y el último fue Onoda, pero siete meses antes de él, también Teru Nakamura fue reducido por sus enemigos y también por los japoneses que le exigían regresar y definitivamente comprender que Japón había perdido la guerra. Extraordinario esta historia. Muchachos. Una cosa con él, Silvio, la única forma de hacerlo, recapacitar fue la hija de Hiro Hito, mandar una carta y una grabación donde ella pudiera, donde él, en lo sagrado que es el emperador para ellos, entendiera que sí, era una orden del emperador, porque ellos se regían por su superior o por su... Esa es una historia muy bonita y como dice, hay varios. El honor que tenían esos japoneses transgredía a unas violencias extremas. El honor del guerrero del que el japonés es ejemplar y también el caballero español proverbial en las guerras del medioevo y de la modernidad. Amigos, un saludo, un abrazo y ojalá que este programa sirva de disuasión para muchos para que acaben sus guerras. Y para que chequen, para que vean los videos de Robert F. Kennedy Jr., que es un gran candidato, un gran liberal. Y para que vean mejor historiadores, que sepan del conflicto ucraniano, Timothy Snyder, Anápol. Pero Robert F. Kennedy no solamente habla de Ucrania y no solamente habla de vacunas. Los invitamos a que nos propongan qué temas quieren que pongamos en debate en nuestras próximas sesiones. Gracias por escucharnos. Dale click al canal, compártelo. Muchas gracias. El sábado ganamos, Silvio. El sábado ganamos. Gracias, Zapata. El sábado ganamos. No, el jueves. El jueves.